Oración misteriosa para los días de la semana Oración misteriosa para el día jueves La oración siguiente sirve para preservarnos de toda clase de peligros, males, calumnias, infortunios y accidentes. Recítala fervorosamente. Cada vez que en el texto figure el signo de cruz, debes santiguarte. Ilumina, oh mi Dios, mis ojos del Espíritu con tu verdadera luz, para que no permanezcan cerrados en un sueño que pudiera inducirme a tratar con injusticia a mis amigos o enemigos. Porque Jesús dijo, amar debéis a vuestros enemigos. Oh dulcísimo Jesús, consérvame, ayúdame, sálvame. En tanto que el Señor esté conmigo, no temeré a la maldad de mis enemigos. Oh dulcísimo Jesús, que en solo pronunciar tu nombre, toda rodilla se dobla, tanto celeste como terrestre, como infernal. Y que toda lengua publique que nuestro Señor Jesucristo goza de la gloria de su Padre. Así sea. Sé perfectamente que tan pronto como invoque al Señor, en cualquier día y hora que lo haga, seré salvado en aquel mismo instante. Dulcísimo Señor Jesucristo, hijo amado del gran Dios vivo. ¿Qué has hecho tantos y tan grandes milagros por el poder de tu preciosísimo nombre? Puesto que por él y por su virtud, los demonios huyeron, los ciegos recobraron la vista, los sordos oyeron, los cojos anduvieron, los mudos hablaron, los leprosos se vieron limpios y los enfermos curaron, los muertos resucitaron. Porque tan pronto como se pronunciaba el dulce nombre de Jesús, todas las tentaciones desaparecían, todas las disputas cesaban, todas las luchas entre el mundo, el demonio y la carne, quedaban extinguidas. Y señalase el ser lleno de todos los bienes celestiales, porque cualquiera que invoque el santo nombre de Dios, será salvo por los siglos de los siglos. Así sea. ¡Gracias!